Música Desde la Galería Galeano, la campelera cultural donde va La Habana te da la bienvenida a una nueva emisión y te adelanto que uno de los eventos que vamos a estar promoviendo hoy tendrá lugar aquí. Varias manifestaciones artísticas estarán presentes en esta nueva cita que, como siempre, marcará la ruta. ¡Toma! La compañía de teatro La Tintaya nos trae un fin de semana bien cargadito. Y bueno, por supuesto que vamos por Oten porque hay para sábado y domingo. Y aquí tengo el placerazo de conversar con Margarita La Tintaya llena de colores y con tremenda energía para que nos cuente qué va a estar ocurriendo este sábado 6 de abril. Muchas gracias por visitar La Tintaya. Gracias a ustedes. El lugar más cálido, chiquitico y bonito de la barriada de Cayo Hueso. Bueno, pues tengo una propuesta para el sábado que se va a llamar El Ajiaco. ¿Saben por qué? Porque tiene un poco de todo. Tiene maíz, malanga, boniato, cuentos, mitos, leyendas. Es Cuba, es Cuba, un Ajiaco. Y dentro de los cuentos que voy a hacer en El Ajiaco está la historia del café. Todo eso recogido por Samuel Feijóo y un poco cadactado, porque yo soy muy atrevida, a nuestro quehacer titiritero. Y también está la historia de lo mejor y lo peor. Cuéntame un poquito de eso. ¿Me puedes dar un spoiler chiquitito? Sí, sí, te puedo decir que resulta ser que alguien por ahí arriba, que puede ser Olofi, el Santísimo Dios, mandó la verdad a la tierra. Pero en eso se enteró la mentira. ¿Y qué tú crees que pasó? ¿Qué pasó? Ven el sábado y lo verás. ¡Anda! ¿En qué hora de van a hacer? Bueno, las funciones son sábado y domingo a las 11 de la mañana. Pero tienen que venir antes, porque la salita es pequeña y se llena. Bueno, ya saben, Margarita nos va a estar acompañando este sábado 6 de abril. Y para conocer qué va a pasar el domingo, converso con alguien más. Claro. En Cuba solo tenemos dos estaciones. Oye, que son cuatro, cuatro. Y como les había dicho, es un fin de semana cargadito. Ya supieron lo que va a suceder el sábado y ahora es momento de enterarnos qué va a ocurrir el domingo. Y para ello, converso con Alejandro Aguilar. Bienvenido una vez más a Donde Va La Habana. Muchísimas gracias. Donde Va La Habana que nos prestigia visitándonos. Hoy aprovecho para felicitar a todos los pioneros. Y eso lo estaremos haciendo el día 7 con la fiesta de la primavera en abril. Como el 7 es una fecha intermedia entre el 4 y el 10 de abril, vamos a aprovechar para celebrar esas dos grandes fechas de nuestros pequeños. El día 4, el día de los pioneros. Y el día 10, el día de los círculos infantiles. ¿Qué estará pasando en la gran fiesta de abril? Bueno, no voy a decir como Margarita que tienen que venir el sábado. Voy a dar un adelanto. Vamos a estar haciendo una fiesta maravillosa. Primera, porque yo siempre en abril espero mi primavera. Mi primavera venía en marzo en la primavera. Mi jardín la recibía al tiempo que le decía, bienvenida a primavera. Y ahora mi primavera no puede venir porque está en la escuela. Entonces, como ella viene en la semana de receso, que es otra gran eventualidad y gran fecha que celebramos, ahora vamos a hacer la fiesta sin mi prima, pero con las niñas y los niños de Cayo Hueso. Anda, ay qué bien. Entonces, esto va a estar bien movidito, pero yo creo que la tinta ya siempre está movidita. Siempre, siempre. Estamos en San Lázaro 952, esquina Aramburo, en Centro Habana, Cayo Hueso. ¿Reiteramos el horario? Claro, 11 de la mañana. Pero hay que venir antes porque esto es un espacio pequeño y todos tienen que aprovecharlo. Y como viene público. Muchísimas gracias. A ustedes. Les deseo muchos éxitos. Y se enteraron aquí, donde va la Habana, ¿no conmigo? Y donde va la Habana. Y nuestro equipo se llega a la Galería Collage Habana, pero estaré conversando con la curadora Meira Marrero. Buenas, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Cuéntame, título de la exposición. La exposición se llama Adrián Socorro, la delgada línea negra. Y el título, la delgada línea negra, ¿por qué? Bueno, porque el grueso de las piezas que están presentes tienen como hilo conductor el dibujo de carboncillo sobre el lienzo. Por eso es la delgada línea negra. Pero a su vez está relacionado con el dibujo como crónica de la ciudad. Como imagen, como referencia. O sea, y las piezas que estaremos disfrutando, los que asistan a este lugar, es totalmente entonces de sobrepintura. No hay otra técnica aquí. Hay pintura y dibujo. Pintura y dibujo. Adrián Socorro es un artista, básicamente, es un artista, pero es básicamente pintor. Esto él lo llama como una especie de isla en el medio de su producción pictórica. Yo lo llamo oasis, porque aquí descubrimos un espacio donde el color no te ahoga. Estás tú con la posibilidad de adicionar el color que tú sientas a un espacio cosmopolitan de cualquier ciudad del mundo. Puede ser La Habana, puede ser Matanza, puede ser Berlín. Puede ser, y se me antoja, el París de Toulouse-Lutré, que tiene muchísima relación con la obra de Socorro completa, no solamente la obra de dibujo que es aquí, porque Lutré se recreó en el mundo del teatro de París. Y Adrián se alimenta del teatro, porque, bueno, su familia viene del teatro, su esposa es actriz, y esta es la dramaturgia de un artista cubano en la contemporaneidad. En esa pieza me detuve, porque veo que es como, o sea, como en esa, como en otras que hay por allá también, hay un contenido erótico, es lo que se puede también reflejar aquí, por lo que puedo ver, ¿no? ¿Cuántas piezas más o menos hay en la exposición? La exposición tiene 40 piezas, y sí, la obra de Adrián en sentido general es muy erótica, es básicamente erótica, de hecho pronto va a estar incluido en una exposición muy interesante, que ha ganado un premio, hecha por dos curadores jóvenes, bien interesante, pero eso no lo digo yo, eso se lo digo a esos curadores cuando lo digan, porque realmente su trabajo es básicamente erótico. Y aquí, aunque hay erotismo, no es el centro de la exposición, el centro de la exposición es el ser humano, en la ciudad. Yo solamente creo que queda, por decir, lugar, horario en que está abierta la galería. Estamos en Collage Habana, una galería del Fondo Cubano de Bienes Culturales, que queda en el Boulevard de San Rafael, exactamente entre las calles Consulado e Industria, y nuestro horario es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Abierto a todo tipo de público? Abierto a todo tipo de público. Y bueno, amigos, ¿qué ustedes se enteraron aquí? ¿Dónde va La Habana? ¡Súper bien! Mi nombre es Ray Cruz y les mando un saludo a toda la gente que se entera dónde va La Habana, que además es en el canal Habana. No pierda la ruta. Nos vemos por ahí. Chao. Un mal chiste, Aniel Bohr, es el nombre de la exposición que se inauguró el pasado 22 de marzo aquí en la Galería Caliana. Y para conocer detalles acerca de esta exposición, converso con uno de sus curadores, Abraham Bravo Guerra, ¿verdad? No me confundís. Bienvenido y una vez más a dónde va La Habana. Coméntame un poco sobre todo esto que estoy viendo acá. A ver, un mal chiste, Aniel Bohr, es una exposición que surge primero como una conversación casual entre amigos. Y poco a poco se fue complicando, ¿no? Lo que iba a ser una idea muy sencilla al inicio se fue convirtiendo en algo más y más grande. Bueno, y terminamos uniéndonos 21 amigos artistas y yo como curador, como uno de los curadores, porque Alejandro Jurado, que es el otro curador, es uno de las nóminas también, es artista también. Y bueno, inicialmente la idea era hacer una muestra que tratara el entorno, ¿no? El entorno en general, visto desde un artista que es observador, creador. Pero bueno, fuimos construyendo, fuimos analizando un poco y al final, ¿qué es el entorno si no es más que la realidad donde funcionamos, no? Y el artista no es otra cosa que un constructor de realidad, que es un propio entorno, su propia idea de ese entorno, más consensuado o menos consensuado según cada quien. Entonces, ¿qué otro espacio más complejo en torno a la realidad o que detone más la idea tradicional de esa realidad que la cuántica? Y por eso de alguna manera el niño es el guiño a la física cuántica y a Niels Bohr, ¿no? Como padre casi de la física cuántica y uno de los primeros investigadores del átomo, ¿no? De todo el universo atómico y de cómo se posiciona y cómo funciona y esas cosas. Nada, esas son las principales ideas de la exposición que hoy vamos a dar. ¿Cómo logran fluir? Porque me imagino que aquí hay artistas tanto que no son muy reconocidos como otros que ya tienen una experiencia, digamos, que más amplia. ¿Cómo logran fluir? A ver, aquí hay un predominio de artistas emergentes. O sea, dentro del sistema de arte emergente, algunos ya no tan emergentes, más o menos reconocidos, más o menos vistos, como mismo tú decías. Nada, yo creo que lo ideal es agrupar a todos esos artistas tras una idea, ¿no? Aquí estaba esta idea del entorno colarzado, ¿no? Como el colarzo de la longitud de onda en la física cuántica. Y de alguna manera fuimos trabajando con obras que todos los artistas, o sea, todos los artistas que están en la exposición, de alguna manera se habían acercado a ese tema. Desde su visión específica, desde su manera específica, directa o indirectamente. Y nada, es nuclearlo de alguna manera dentro de esa idea, ¿no? Para la suerte, casi todos los artistas que hay presentes eran conocidos, ¿no? De uno o de otro jurador. Y nada, ha sido un proceso muy gratificante, ¿no? Muy lindo todo. ¿Pudieras explicarme tal vez, digamos, que la línea de trabajo o algo así? Te refieres a la línea de museografía, ¿no? Como fue distribuida museográficamente. A ver, yo creo que principalmente ya cuando una exposición se organiza en el espacio responde a dos criterios fundamentales, ¿no? Tienes una idea ya museográfica en torno a cómo se ve, cómo fluyen los colores. O sea, aquí sobre todo estamos jugando con contraste, o sea, evitando colores muy similares cercanos, tratando que una pieza se apoya a la otra y trate de levantar la otra. Para que haya un equilibrio. Exacto. Y en general, también como una idea, ¿no? De alguna manera la idea que compone esta museografía inicialmente por contraste, o sea, ya en el término conceptual, es como una visión de embudo, ¿no? No, una visión que empieza por una realidad más amplia, más evasiva, y termina ya tratando temas directos en los últimos compases de la museografía final de la galería. Entonces van a estar todo el mes de abril también. Todo el mes de abril hasta mediados de mayo van a estar a disposición. ¿Y los horarios de la galería? De 10 de la mañana a 4 y media de la tarde. ¿Abierto para todo el público? Para todo el público. Ya saben, se enteraron aquí, ¿dónde va la bala? Y estos vientos que hay por La Habana últimamente nos trajeron hasta aquí, en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde hay un eventazo que estará al frente por Lester Les. Bienvenido, mi hermano, muchas gracias. Bienvenido, muchísimas gracias a ustedes. Cuéntame, cuéntame, este concierto, porque es de música lo que estamos hablando, ¿qué nos prepara? ¿Qué nos tienes? Bueno, es mi primer concierto de manera oficial y lo vamos a hacer, lo vamos a presentar aquí en el Museo de Bellas Artes. Es el sábado 6 de abril a las 7 de la noche. Voy a estar presentando mi álbum bajo el seo discográfico Beat Music, mi álbum Vuela, y este concierto también se llama Vuela, porque es una de las canciones que forma parte de este álbum. Ha sido esa canción impulsora de mi carrera, que me ha dado la oportunidad de visibilizarme un poco, y entonces creo que ha llegado el momento de hacer la presentación del álbum en vivo, como tal, y en un teatro. Y gracias que este teatro nos ha visto las puertas. Y es algo muy interesante, porque este álbum fue producido por el maestro Emilio Vega, con Beat Music, como estaba diciendo anteriormente, pero fue un disco que se hizo con una concepción de álbum pop contemporáneo clásico, por así decirlo, ¿no? Y se utilizaron muchos recursos de músicos y de concepción musical. Pero, ¿cómo adaptar todo ese álbum al formato que acompaña a Lester en presentaciones en vivo, o sea, mi grupo Pasajeros? Que no es el mismo de la producción, ¿no? Exactamente. Es completamente, o sea, hubo una reinvención ahí. Efectivamente, es una reconceptualización del álbum. Porque llevar toda esa producción grande a un formato de guitarra eléctrica, cajón, misceláneas y voces de coro, bajo y violín, hay que repensar todo eso. Y bueno, mi director musical, Fito, que ha hecho todo ese trabajo. Y es algo muy interesante porque es como ver dos caras de la misma moneda. O sea, ves el álbum en esta cara y entonces en la presentación en vivo ves las mismas canciones con el mismo enfoque, pero musicalmente visto desde otro punto de vista. Bueno, yo creo que, mi hermano, todo está dicho con lo suficientemente intriga para que te llegues aquí el día 6 de abril, ¿no es así? ¿Me dices el horario? 6 de abril, 7 de la noche, está la Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. Aquí los espero a todos. Muchas gracias, mi hermano, por llegar hasta aquí. Y ustedes saben, se enteraron aquí, donde va La Habana. Y desde el mismo centro de la calle Galeano, la cartelera cultural donde va La Habana ya se despide, no sin antes invitarlos a que participen en alguna de las actividades que este equipo, Anabel y yo, Luis Ángeles, les hemos propuesto. Variadas han sido las opciones para que tú puedas elegir. Nosotros nos veremos la próxima semana para juntos seguir la ruta donde va La Habana. ¡Epa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!